Bienvenidos a este módulo sobre análisis de la información financiera. Este módulo tiene por finalidad introducir al alumno en los conceptos básicos sobre el análisis financiero. Lo primero que tendremos que hacer antes de conocer el interior de una empresa será conocer el entorno en el cual la empresa está operando. La empresa está continuamente interactuando con el entorno que la rodea a través de transacciones económicas. Continuamente está comprando, continuamente está vendiendo, continuamente necesita recursos del exterior para ser transformados, producidos en unos productos finales o en unos servicios que esta empresa quiere prestar. Por lo tanto, es fundamental que se conozca, que se tenga muy bien estudiado cuál es el entorno en el cual la empresa está interactuando, con el cual la empresa se está relacionando. Una vez que conozcamos cuál es el entorno en el cual se encuentra la empresa, sí que será el momento para entrar dentro de la situación de la empresa. Una vez que conozcamos este entorno, ya podemos empezar a analizar cuáles son las operaciones que está realizando la empresa, cuál es la eficiencia que se está logrando a través de la gestión de la empresa, cuáles son las repercusiones económicas y financieras que tiene la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa, cuál es la relevancia económica que tiene el comportamiento de los distintos individuos que componen la empresa. Entonces, una vez que ya tenemos esta visión de conjunto tanto del entorno como de cuál es la situación que está ocurriendo dentro de la empresa, lo que haremos será desarrollar diferentes herramientas que permitan pasar de conceptos generales, de conceptos que son totalmente cualitativos, a una serie de conceptos cuantitativos que sí que permiten ser escalados, sí que permiten ser comparados, buscar una serie de valores que permitan realizar un juicio, un análisis, conforme a si el valor está por encima del valor esperado, si está por debajo del valor esperado, si existe una tendencia creciente, si existe una tendencia decreciente. Fijaros, la finalidad fundamental de este módulo será, una vez que se ha realizado todo este estudio del entorno y de la empresa, traspasarlo todo a una serie de valores cuantitativos que permitan analizar, que permitan comparar respecto a otros valores de otras empresas o valores que pertenecen a la misma empresa pero que han sido obtenidos en periodos anteriores. Es, finalmente, pasar de un análisis totalmente cualitativo a un análisis cuantitativo, escalado, ordenado, que me permita realizar un juicio fundado y un juicio homogéneo, tanto para el tiempo como para distintas empresas. Muchas gracias. 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 Gracias.